Hola, excelente inicio de semana y antes de que corras por tus compras navideñas, ya tenemos listo tu café. Empieza el día bien conectado. Comenzamos. Megacable anunció que el próximo año invertirá 10 mil millones de pesos para renovar su infraestructura de red y abrir nuevas líneas. Arturo Ramírez, presidente de Anadic México, adelantó que seguirán visitando ciudades para conectar con las nuevas firmas de TI que aún desconocen a la organización y sus beneficios. IDC proyecta que la inteligencia artificial suplirá a la nube como motor de innovación, aunque ésta se mantendrá como un eje fundamental en 2024. Espacio patrocinado por la Copa Info Channel. Aparta la fecha, 22 de enero. Será hasta el próximo año, cuando el Congreso vote la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana y de implementarse se haría de manera gradual. Niños y adolescentes aprovechan las herramientas de presentación para dejarle claro a Santa su lista de regalos. Conoce los detalles en InfoChannel.info Hasta aquí las noticias. Comparte el video y no olvides seguirnos en InfoChannel.info. Mañana te esperamos con otro sabroso café.